En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nos invitó a esta noche el amigo Humberto Arcinegas, dirigente del PSUV y yo lo que le fico como analista político. Bienvenido, Arcinegas, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por tu invitación a tu prestigioso programa. Sí, Arcinegas, desde el punto de vista del chavismo, ¿cómo se está viendo a la oposición, especialmente la candidatura de la oposición? ¿Cómo están viendo ustedes ese proceso? Mire, yo le decía ayer a unos amigos que estábamos conversando, en torno, no de chanza, sino de un análisis que tiene que ver con la música. Yo le decía a la oposición venezolana, cada vez que hay un baile o un proceso, le encanta colocar el bolero de Felipe Pirela. La historia vuelve a repetirse, porque cada vez que hay un proceso electoral, la oposición o algunos sectores de la oposición, tener una capacidad de llegar a algunos acuerdos, hacen todo lo contrario. Entonces termina totalmente donde no se encuentran, donde tienen posiciones. Y yo lo escribí en estos días, en unas reflexiones que hacía. Manuel Rosales va a ser uno de los candidatos que va a ser más confrontado por la oposición, por un sector de la oposición. No, de hecho ya está siendo confrontado. Y está siendo confrontado. Le está cayendo a palo. No, mira, hay una serie de audios de programas de televisión aquí y afuera, en el exilio, en el exilio dorado, donde Rosales, todo tipo de epíteto. Y yo, cuando uno analiza la política, bueno, pero Rosales ha sido gobernador en uno de los estados más importantes. Estuvo detenido, fue inhabilitado. Ha sido todo un proceso, ¿no?, por lo cual ha pasado Rosales. Es más, ante una incertidumbre, yo creo que aquí hay partidos de la oposición que no solamente están pensando en las elecciones del año 2024, que recordarle a todos nuestros televidentes que el año que viene hay una mega elección. Diputado de la Asamblea Nacional, diputado legislativo, nada menos y nada más que 325 alcaldías, 2.700 puestos a concejales. O sea, hay toda una puerta abierta. Bueno, y los partidos que salgan más favorecidos en estas elecciones, bueno, dentro de la oposición, van a tener una oportunidad enorme de conquistar espacios fundamentales, tanto en las regiones como en los municipios. Ya, hay un sector de la oposición que encabeza la señora María Colina Machado, está totalmente, o sea, desvirtúa la política, o sea, desvirtúa aquellos análisis que se pueden hacer o aquellos procesos de lo que ellos llaman transición, o de acuerdo, o sea, los violentos constantemente. Si yo no soy, no es nadie. Entonces, lo que demuestra es que no hay una voluntad por una recomposición del país, sino que quiero llegar, quiero llegar, ¿para qué? Para entonces pedir, pudiéramos decir, mira, a ti, a ti, a ti, a ti, bueno, pásenme al puerto del fusilamiento. Pero no violentamente, Arciniega. No, no, mira. María Colina ha llevado la por parte ahí, algunos de sus... No, 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 yo he estado claro y te lo he dicho. Más ligadas, más ligadas a ella, están presos. No, 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 yo te lo digo, yo te lo he dicho en varios programas. La señora María Colina Machado ha debido de ser inhabilitada hace mucho tiempo. Todas sus acciones, todas sus acciones, la embajadora alterna. En estos días salía una cuestión del año 1998, cuando Chávez intentó dar un golpe de Estado, en el 4 de febrero de 1992, ahí hubo varios delitos, robos, porque se robaron vehículos, eso es robo, eso es de la República, robos y armamentos, se lo robaron para ir a dar un golpe de Estado. Intentaron quebrantar el orden democrático contra la casona, donde estaba la familia presidencial, la actuaron con la negocia, hubo muertos. Pero hubo una intentona, pero estuvo detenido, los comandantes encabezados por el presidente de Chávez, estuvo detenido, pagado, y llegaron unos acuerdos políticos. Pero una persona, sobre todo este sector, este sector que uno lo observa, pidiéndose las sanciones, pidiendo más bloqueos, Pero algo más grave, algo más grave, algo más grave que tiene esa presunta de la justicia. Por ahí andaba rodando en 1998 un fallo de la Corte Suprema de Justicia, firmada por la presidenta de ese entonces, Cecilia Sosa Gómez. Alguien interpuso un recurso para que Chávez no fuera candidato, porque intentaba dar un golpe de Estado. ¿A favor de quién falló la Corte Suprema de Justicia? A favor de Chávez, diciendo que ese señor, no había sentencia firme en contra de ese señor Hugo Chávez, y por lo tanto él podía ser candidato a presidencial. Porque no había delito, y se había cometido un delito. Entonces, ¿cuál es el delito de María Corina Machado? ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el juicio o la sentencia firme contra María Corina Machado? No la ha habido nunca. Yo te voy a decir algo, te lo voy a decir, son razones políticas. Mi apreciación son razones políticas. Porque una persona que haya pedido sanciones, bloqueos, y se haya presentado en la conversación estadounidense como enviadora alternada, no. Y algo, una de las situaciones por las cuales, este, María Corina Machado, la señora, es un supuesto negado que ella fuera candidata, y llegar a ser presidente, entonces es el riesgo que corremos. Porque no va a tener, no tiene la Asamblea Nacional, no tiene el Tribunal Supremo. Por un corto tiempo. Puede invocar, puede, 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 no. Puede invocar a la OEA, o al TIAR, como lo hizo precisamente en Oboa, en Ecuador, que tenía dos años nada más de periodo, e invocó a fuerzas militares norteamericanas a estar en el país de Ecuador. Eso es lo que significa el Estado que vamos, al Estado que vamos a llegar. O sea, necesitamos una paz social. Hay 12 candidatos inscritos. Además, yo con el, con, con la candidatura de la señora María Corina Machado, más vale en el, como me gusta ligar la política con, a veces con la música, es periódico de ayer. Es periódico, y hasta ayer decía, decía, algunos voceros hasta el final. Hasta el final, como lo denunció Padrino López, que se van a, a preparar, eh, operaciones como es de O. Para tratar de desestabilizar, para que entonces, no es contra el gobierno de Maduro, sino va a ir contra Rosales, vale, o contra Rosales, contra los 12 candidatos. Son 13, 13 candidatos. 13, pero 12 son de la oposición. No, no, de la oposición no, se llega. De esos hay 3 candidatos de la oposición, y bueno, vamos a meter a uno, vamos a meter el Conde del Guachero. Eso estaría entre los actuales 3 candidatos de la oposición, el Conde del Guachero y Maduro. No, 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 son los 5 principales. Son de la oposición, porque ninguno de los 2 restantes candidatos le inscribió ningún partido del Polo, ni el PSUV. O sea, ¿a quién representan? Ellos se han representado de la oposición. Pero muchos de ellos manejan el mismo discurso del chavismo, igualito, es como si estuvieran hablando Maduro, Ollosado, o Jorge Rodríguez. Pero bueno, pero si alguien quiere ver, escuchen el discurso, o vean el discurso de Robert Kennedy, que alguien puede decir que es comunista, porque va contra el establishment norteamericano, en contra de Trump y en contra de Biden. O sea, bueno, porque es un estado de bienestar, porque el candidato tiene que hacer propuestas del bienestar social, de recuperación de la economía, del bienestar social, de mejorar la salud, de mejorar la educación. ¿Qué parte de eso? Entre esos, ejemplo, entre los candidatos, el señor González, el mundo González, que es un embajador, yo no lo conozco, este, el amigo Enrique Márquez, Enrique Márquez, que es un hombre serio, un político serio, fue diputado de la Asamblea Nacional, fue presidente de Un Nuevo Tiempo, fue... Él fue, él estuvo en la causa R. Sí, fue... Enrique Márquez estuvo en la causa R. Fue rector del Consejo Nacional Electoral. Electoral. Ok, y el... O sea, los tres, el gobernador de Zulia, Rosales, el señor González y... Y el señor... Enrique Márquez. Y el señor Márquez. ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué va a pasar allí? ¿La oposición se va a depurar y de esos tres va uno que va a llevar la batuta entre los tres, otros van a declinar o van a ir detrás, van a llegar detrás de la ambulancia? Mira, se necesitaría como una especie de... de aquello que... como decía cuando el presidente Ferrer fue candidato, una bola de cristal. ¿La canción de Villos? De Villos, porque se necesita una bola de cristal por los intereses que hay. O sea, pudiera llegar... parte de estos candidatos pudieran llegar a un acuerdo para un candidato. Pero cuando hablas de intereses, ¿a qué te refieres? A los intereses de cada quien, pues. ¿Por qué? Porque yo creo que estas candidaturas reflejan el futuro del próximo año. Tener validación como partido político para ir en las próximas elecciones. Entonces, ahí hay sentido de mantenerse activo políticamente en el caso de Fuerza Vecinal. O sea, Fuerza Vecinal es un partido muy importante en la área, podemos decir, de los consejos municipales que tiene concejales y alcaldía. Entonces, ¿qué están esperando ellos? Ellos nos van, ellos dicen, no, nosotros nos preparamos contra nuestra maquinaria, escogimos un candidato y nos preparamos para el escenario que viene. Porque ellos tenemos espacios políticos conquistados y nosotros no los queremos perder. Pero Fuerza Vecinal no tiene la fuerza suficiente. Pero tienen un espacio que no los quiere perder, como no los quiere perder la excepción democrática. O sea, hay espacios como los que no los quiere perder Nuevo Tiempo. O sea, Nuevo Tiempo y Rosales quiere perder el Zulia. No los quiere perder. Entonces, entra en un juego político. Ahora, lo lamentable, yo podría decir lamentable porque la política a veces es para la discusión y para los debates. La oposición tenía desde octubre hasta esta hora para ponerse a acuerdo. Y no se pusieron de acuerdo. Ok, bien. Hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes. Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con visión blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas de 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas de 20 dólares. Pero son todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos al 0414 693 3-3-4-8-5 Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fifo en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión todo para tus ojos. Óptica de Punto Fifo oficializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial con todas las herramientas y equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia o contáctanos a través del 245-268 Oxilago.fijo Líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. ¡Suscríbete al canal! 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 a palos a Manuel Rosales Rosales lo dijo al día siguiente de su inscripción en el Palacio de los Eventos hay un gentío allí un acto, Rosales dijo que él se inscribió cuando faltaban dos minutos porque la oposición no tenía candidato pero también dijo que habían hecho pruebas, este pasa este no pasa, este pasa, este no pasa y que a los dos minutos, bueno, no podemos quedarse en el candidato, entonces él se inscribió, yo allí le concedo la razón a Rosales, si es así, aunque mucha gente dice que eso es mentira y él también dijo que si la oposición dispone de un candidato él está dispuesto a retirarse, a ceder el lugar él lo que dijo es como que estaba cuidando la candidatura con su tarjeta un nuevo tiempo que no la han inhabilitado porque recordemos que el chavismo o el CNE el chavismo ha inhabilitado a varias tarjetas que tal vez con ellos le están haciendo un favor a la oposición, por eso todo lo va a dar de las apetencias por las alcaldías las gobernaciones, en fin, pero con esto tal vez están acortando las apetencias de los opositores si lo dejan en una sola tarjeta mejor para la oposición mejor para la oposición, no sé qué dices tú al respecto pero en torno a eso que Rosales dijo que él inscribió para no dejar a la oposición sin candidatura él no sabía que se había inscrito al Minutos Enrique Márquez incluso después se inscribieron al candidato a la MUD, un candidato a tapa de la MUD y él dijo que él estaba dispuesto a ceder el lugar si ellos encuentran otro candidato pero le caen a Pablo San Rosales ¿tú le crees a Rosales? ¿crees que Rosales está mintiendo? ¿o crees que tiene razón? No, Rosales tiene razón si lo vemos desde ese punto de vista Rosales tiene razón porque ellos tienen que presentar un candidato y lo que has entendido es que en todo momento hasta el último momento ellos estaban esperando esas reuniones para definir quién era el candidato este sector de la señora María Colina Machado no llegaron a acuerdos dentro de la plataforma y no solamente No, no, no pero estamos hablando del candidato a último ahora que se puede presentar ¿qué es lo que piensa? no solamente Rosales yo creo que un sector que está con Rosales su acceso a dijeron bueno no podemos quedar fuera de la carrera fuera de la competencia ¿por qué? porque ellos están también pensando en el año 2025 esto te lo estoy diciendo yo y aquí a lo mejor ninguno de los políticos que ha llegado pensadores ha dicho nada pero hay una realidad en este momento que todo el que está invitado a esta fiesta aspira a ir a la gran fiesta del año 2025 como te lo había dicho anteriormente y en este momento no, yo soy una referencia o sea, él es el gobernador más importante yo no puedo quedar mi tarjeta no puede quedar sin inscribir candidatos porque es política además en la política no existe milagro vamos a estar claros en la política no existe milagro aquí no hay José Gregorio ni Virgen del Valle no, no, aquí no existe la política es muy pragmática en este caso Rosales al no llegar a un acuerdo a la plataforma se inscribe se inscribe en el que marque se inscribe al conde bueno, eso es parte de un juego ahora, como yo te lo decía anteriormente la oposición venezolana desde el mes de octubre tuvo oportunidad para llegar a algunos acuerdos ¿sí? y aquellos amigos que nos escuchen que nos ven o sea, miren cómo está la división yo creo que con mayores consecuencias que la tuvieron en el año 2018 cuando el candidato fue Henry Falcón ahora se ve mucha vulnerabilidad mucho enfrentamiento muchas posiciones encontradas ¿no? pero se niega ustedes los chavistas tienen una tesis de hace como dos años más o menos vengo yo sacando la cuenta tú me lo has dicho aquí y me lo han dicho algunos dirigentes nacionales también incluso que están hoy en la asamblea nacional que son diputados a la asamblea nacional que la oposición los califica como alacranes ustedes tienen la tesis de que el candidato de la oposición va a ser Manuel Rosales por órdenes de los gringos sin embargo Rosales no se inscribió por los gringos se inscribió porque el chavismo le permitió inscribirse y él lo hizo ya en última instancia porque se estaban quedando sin candidato no, claro y es importante porque va a revalidar su partido y te lo repito hay una visión política que en un nuevo tiempo ah pero lo que yo quiero llegar a decir es que el chavismo quiere que el candidato sea Manuel Rosales no o sea ese es un asunto Rosales será un debilucho no, no, no si Rosales gana la elección es capaz de pactar con Maduro y decirle no, no, no yo no estoy diciendo además todos los candidatos se les dé la debida consideración Rosales es gobernador de Zulia el Zulia es un estado muy importante hay que trabajar fuertemente para ganar las elecciones si no voy a decir que un candidato como Rosales no es un candidato no, es un candidato que tiene un peso en el país que tiene un partido tiene una organización y nosotros por eso es que el peso del partido se está preparando a través de su VCH con el ya el programa el programa de gobierno que más adelante te voy a comentar algunas propuestas que se deben de hacer porque deben salir de las bases pero en el caso siguiente es ningún candidato ningún candidato que esté inscrito uno puede decir que no tiene una oportunidad porque se inicia todo un proceso de campaña electoral y puede haber una polarización no sé con qué candidato de que lo va a haber lo va a haber va a haber una polarización entonces no podemos decir ya el PSUV o el presidente Nicolás Maduro es electo pero no eso no se puede hacer en política la política tú tienes que tener toda una capacidad una preparación de organización de movilización de testigos de mesa o sea tienes que tener todo un aparato además estamos en el primero de abril ¿cuánto nos queda? tres meses yo insisto en la pregunta ustedes siguen con la tesis de que el candidato de la oposición va a ser Mano Rosales bueno pudiera ser Mano Rosales un ejemplo te estoy diciendo puede ser Mano Rosales puede ser Enrique Marquez puede ser el Conde además hay una variedad de candidatos que esté no el Conde no va a entrar ahí porque el Conde no está en el grupo pero hay una cosa se niega lo que pasa es que ustedes también tienen que entender ustedes tienen que entender la oposición ha estado muy dividida últimamente la oposición se unió así sea de la boca para afuera pero se unió en torno a la figura de María Corina Machado María Corina Machado ha unificado a la oposición repito así sea de la boca para afuera María Corina Machado tiene liderazgo no solamente de la oposición del país porque la mayor límite que hay en Venezuela hoy en día es María Corina Machado que no lo tiene Maduro ese liderazgo bueno yo te voy a decir algo los liderazgos se miden por los triunfos María Corina no le va a levantar la mano al Conde del Guachar pudiera estar entre los tres entre Enrique entre Enrique Márquez aunque ella dijo el día que dio la rueda de prensa al día siguiente ella habló de traición no mencionó a Rosales pero habló de traición y decepción yo te digo y dijo que su candidata era la señora Lloris objetivamente yo te digo lo que hay en el país y yo siempre lo he dicho lo que hay es un descontento en el país claro a mi me lo dijo María en estos días aquí que él va a votar en contra en contra del chavismo no a favor sino va a votar en contra del chavismo es un descontento pero ese descontento de ese porcentaje no significa que lo encarne una persona la señora María Corina no es María Le Pen la francesa ni es Merkel en Alemania no tiene ese huevo Alcinega te digo algo yo no tiene Alcinega tú eres un estudioso de la historia política de este país no tiene se va a grabar aquí ha habido en Venezuela ha habido tres líderes y Carlos en la última etapa de la república Carlos Andrés Pérez Hugo Chávez y hoy en día María Corina Machado ni Carlos Andrés ni Hugo Chávez tuvieron la capacidad de arrastre popular que tiene María Corina hoy sin ser presidente pero olvidas que antes de María Corina tuvo Capriles no no chico pero no tuvo el arrastre que tiene María Corina no lo tuvo y mira las elecciones del año 2012 como llegó cerca de Nicolás y Guaidó y ¿quién movió más masas que la señora María Corina Guaidó y ¿dónde está Guaidó? no pero electoralmente no pero bueno pero te estoy diciendo ajá ¿qué va a hacer? con ese liderazgo va a convocar la calle tiene capacidad para hacerlo pero no lo va a hacer bueno pero va a convocar la calle pero bueno va a convocar la calle tiene liderazgo suficiente si tuviera liderazgo suficiente con un ejemplo en un momento dado como Capriles reunificó a la oposición en las elecciones del año 2013 pues el comandante Chávez unificó a vastos a vastos sectores del pueblo venezolano pero yo no veo con esa posición que tiene la señora María Corina Machado puedo unificar el criterio pero tú crees que anoche ya vi un mensaje anoche vi un mensaje hasta el final y él dijo que ella dijo que van a que van a sustituir al candidato no sé pero tú crees que el candidato que María Corina diga entonces va a estar por realizado en realidad ese candidato que diga María Corina Machado y Nicolás Maduro en que Nicolás Maduro tiene los puntos allá abajo hermanos no supera el dígito o sea no si pasa el 10% es mucho Nicolás Maduro la va a mover el tipo va a soltar plata va a soltar recursos pero está a cuesta arriba la elección para Nicolás Maduro pero va a estar por realizada el candidato al que María Corina le levante la mano no va a ser una elección fácil porque hay muchas circunstancias para ninguno de los dos sectores para ninguno de los dos sectores pero se lucha de una vez se está bregando con los proyectos con la movilización ¿cómo ustedes creen que Acción Democrática ganaban las elecciones y competencias? partido que no tenga organización no gana elecciones y tú tienes que tener una plataforma desde ya montada testigos con tu gente están entrando 600 mil testigos y miembros que están trabajando en eso pero yo te voy a decir hay una maquinaria del partido que una maquinaria demostraba que es una maquinaria claro claro en eso no hay discusión es una maquinaria y tenemos los líderes calle tenemos nuestro uno por diez o sea tú tienes que tener una capacidad sobre todo en unas elecciones de corto tiempo pero ya ese uno por diez se me miró que se ha reducido a uno por cinco o uno por cuatro porque ya el Chavimos está bastante disminuido muy disminuido yo te voy a decir esta campaña que viene va a ser primordial en lo que tú propongas en el proyecto político pero ya a Maduro nadie le cree que va a proponer Maduro si todos los años tiene 10 años diciendo que este año va a mejorar la situación económica y más bien nos hundimos cada día pero bueno pero parece mentira en este año el proceso electoral mira como bajó la inflación mira como en el año de febrero una inflación de precios en el país como tuve sectores de la empresaria privada de Fede Cámara o sea están de acuerdo con las políticas aplicadas en la macroeconomía venezolana o sea y ellos han dicho que este año va a ser un año beneficioso para la economía venezolana yo tengo mis puntos de vista sobre ese particular que a lo mejor lo podemos estar hablando en el otro corte pero este es un inicio de campaña y todos los venezolanos esperamos las propuestas de los candidatos ok bien hacemos el corte pero antes vamos con este momento publicitario necesitas adaptarte o cambiar tus lentes los míos son de óptica centrovisión y por qué de óptica centrovisión porque los precios de las monturas de cristales son insuperables óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla bifocales multifocales cristales con protección blue antirreflecos y fotocromáticos con blue antirreflecos si ordenas el trabajo completo es decir montura más cristales te hacemos el examen visual gratis óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares así como lo escuchas monturas desde 20 dólares personas todos los días todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares contáctanos al 0 4 14 6 9 3 3 4 8 5 óptica centrovisión está en la calle comercio de punto pijo en frente al ateneo Rubén Ismael Padilla óptica centrovisión todo para tus ojos UDEFA la Universidad de Falcón con el más alto nivel académico tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales licenciatura en turismo derecho ingeniería ambiental e ingeniería electrónica somos orgullo de Falcón UDEFA la Universidad Fin del espacio publicitario ¿Es un 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 2 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Marconilla, conversando con Humberto Alciniegas, dirigente del PSU, analista político. Ahora, Alciniegas, yo he hecho aquí el comentario varias veces. Chávez era un tipo que le gustaba la confrontación política. Ese era su hábitat. Se movía como pez en el agua en la confrontación. Y le gustaba la parte electoral, pues le gustaba batirse, medirse en elecciones, en fin, con el candidato que fuera. Por cierto, Rosales se batió en el 2006 contra el presidente Chávez e hizo una buena campaña a Rosales. Claro, Chávez le ganó. Chávez era un monstruo en ese entonces, un líder, un monstruo electoral. Después Capriles también se batió con Chávez. Después de la muerte del presidente Chávez, bueno, Capriles se batió con Maduro y Maduro ganó con doscientos y tantos y pico mil votos de ventaja. La tarjeta del PSUV le ganó a la tarjeta, la tarjeta de la MUD, perdón, le ganó a la tarjeta del PSUV en esa elección. Maduro ganó con el resto de los factores del gran pueblo patriótico que el Partido Comunista hizo un gran aporte de doscientos y tantos mil votos hizo el Partido Comunista en ese entonces. de apoyo. Pero lo que se vio en estos días, en toda mi vida yo nunca he visto un asomo tan antidemocrático como el que se vio en estos días con la elección de la candidatura presidencial de la oposición. ¿Por qué tanto, tantas trabas? Vale. ¿Por qué tantas trabas? Con Chávez nunca se vivió eso. ¿Por qué tantas trabas? Se firmó un acuerdo de barbados donde aparentemente incluía eso, la cuestión de las elecciones. Ya estamos en abril. En abril se vence el plazo y según, incluso por aquí tengo una información que dice, la tarjeta del Nacional dice, mi ley, mi ley que está dispuesto a convencer a otros países de que adopten sanciones contra Venezuela y menos que países de acá de la región. Tanto así, fíjate, que Lula, que Petro, que son hombres de izquierda, o sea, le llamaron la atención al gobierno de Venezuela, o sea, en relación a la inscripción, que son hombres de izquierda. O sea, ¿qué va a pasar? Si nuevamente se imponen las sanciones y se recrudecen, ¿no sería negativo tanto para el gobierno de Venezuela como para Venezuela como país como tal? ¿Vienen más sanciones para Venezuela? Pero hay una política interna de un país que se debe respetar. O sea, el gendarme, el gendarme del mundo que quiere ser los Estados Unidos. Pero no que se respete solamente al gobierno, sino que al gobierno respete la decisión de la gente. La gente quiere un cambio y si él no quiere salir... Pero bueno, pero si hay un cambio, como siempre lo han planteado, yo creo que tengo, he venido a muchos programas durante, cuando el presidente Chávez, la oposición dice siempre que tiene el 70, el 80%, que tal, que no sé qué, y a la hora de votar, los números demuestran todo lo... La última elección, bueno, supuestamente tenía el favor de un 60% para las gobernaciones y alcaldías, y al final, mira con qué fue lo que se tradujo. Bueno, porque fueron divididos. Aquí, Víctor, claro que no la elección aquí la ganó, porque los tontos estos fueron divididos. Pero lo que yo te quiero decir, pero esa es la composición que hay a la hora de las elecciones. Eso no es responsabilidad del PSUV, ni del presidente, ni de los que lo acompañan. Esa es responsabilidad de aquellos actores políticos que no llegan a acuerdos. Que pisen el peine porque el chavismo juega la división. No, pero... Y entonces los tipos le hacen caso al chavismo y se dividen. Bueno, esa es una jugada política. Y así lo han hecho los gobiernos, no solamente aquí, sino a todos en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que responde a los líderes de la oposición? Bueno, en un caso de unificación. El PSUV, ese no es un problema del PSUV. Además, ¿qué estará pensando ese vasto sector de los votantes con esa situación que está viviendo la oposición? Yo estoy seguro que más de uno terminará votando por una opción ganadora. Porque lo otro importante también es que al venezolano le gusta ganar, no le gusta perder. Y al final, al ver toda esa exposición que hay en la oposición, terminará votando por el candidato con más opción que en este momento es Nicolás Maduro. O sea, mira cómo... Pero mira cómo está la oposición. ¿Y en qué te vas a topar decir que Maduro es el candidato con más opción si tiene los numeritos allá abajo, hermano, en el sótano? ¿Por qué tú dices eso? Yo te digo, hay que ver las últimas encuestas. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene... Vamos a ponerle, pues, como yo le digo, vamos a que arranquemos con un 25%. De fortaleza que tiene nuestro partido, que es real, es de carne y hueso. Esa 25% le va... Sigue siendo el partido más grande de Venezuela. Tú a ese partido le sumas... Vamos a ponerle no el 1 por 10, buscamos el 1 por 10, pero que tengamos el 1 por 100 y el 1 por 100. Eso es pragmatismo, esa es realidad, ahí está. Es un proceso de elecciones. Es más, yo te voy a decir, se van a presentar las propuestas de proyectos políticos. O sea, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que yo voy a prometer? ¿Cómo puedo seguir mejorando la economía? ¿Hacia dónde va? ¿Qué va a ser el Estado de bienestar social? O sea, la oposición no presenta nada. El presidente ha presentado las ciertas transformaciones de unos modelos de economía. Pero cuántos modelos lo ha presentado Maduro, los motores, los motores se fundieron. Bueno, pero yo te voy a decir algo, yo te lo dije, te lo iba a decir. Yo no estoy contesto con todas las reformas macroeconómicas que se han implementado en Venezuela desde hace 5 años. A pesar de que tenemos bloqueos y sanciones, pero según los analistas internacionales, los bancos de inversión con J.P. Morgan y los economistas nacionales dicen que hemos logrado estabilizar la economía. Y será tanto que en febrero, lo que usted está hablando, hubo una deflación. Usted va a lo que es en el mundo de la economía y usted ve cómo los precios se han estabilizado. Más vale, hay competencias. No solamente, no sé si se puede decir, hay una sola mercadería. Imagínate, ahora hay 10, no solo una mercadería, hay 10. Hay una serie de, en la economía ha habido una inversión, ¿verdad? Lo que no tenemos en este momento, que es parte del debate que tenemos que dar como propuesta, es efectivamente que tiene que haber un ajuste de salario. Y 10 de abril. Yo creo que no solamente deberíamos estar debatiendo las posibilidades de los candidatos presidenciales, no. ¿Qué vamos a hacer en abril para ajustar y subir el salario de 3 dólares? Ah, y tú ves que Maduro va a subir eso ahora, va a subir el salario. No, eso tiene que hacerlo, es elemental. Y yo te lo he dicho aquí. Nosotros no podemos seguir con un salario de 3 dólares. Además, hay propuestas, hay propuestas a nivel de la CTVI, un sector de fe de cámara, no es lo que discutiendo salarios. Yo digo, no, si le toca al gobierno discutir los salarios, si en ese momento si hay una recomposición de sectores, de lo que pueden llamar con las 3 dólares. Pero las propuestas a nivel de la CTVI no son muy alentadoras para los trabajadores. Bueno, pero yo te voy a decir algo. Yo parto que es de extrema urgencia. La otra vez hablamos de eso, aquí un programa que hicimos, creo que fue, no sé si fue el último. No estamos adelantando el 1 de mayo. Sí, el último programa. Pero, yo estaría de acuerdo. Ejemplo, sabemos que la situación económica del país está bastante dura. Imagino si los gringos van a afincarse con las sanciones, porque Chavismo aparentemente no ha cumplido con el acuerdo de Valdados. No, lo ha cumplido. Pero, ejemplo, si no suben el salario, pero incrementan los bonos de manera tal que la gente pueda vivir, que la gente pueda comer y pagar los servicios públicos. Esa es la propuesta. Sería aceptable. Esa sería una propuesta. Sería aceptable. O sea, mientras se salen. Es aceptable en este momento, mientras hay un reacomodo total de la economía, y esos bonos pasarían a salario. O sea, podríamos decir que una… O sea, que en este momento no sean salarios, sean bonos, pero oye, que la gente pueda ir al mercado y comprar y comer. Mira, particularmente, yo le he dicho a algunos parlamentarios y a algunos vocerías, no tengo esa capacidad, pero sí lo he expresado y desde enero lo tengo, nosotros deberíamos ponerle, colocarle un salario, del salario por concepto de jubilación a los compañeros del Seguro Social, 100 dólares. Eso no repercute, no repercute en lo que tiene que ver en lo que son incidencias de prestaciones sociales. Por una parte, 100 dólares. Pudieramos elevar en esta primera instancia el salario mínimo a entre 50 y 100, pero puede estar ubicado de 3 dólares. Ubicarlo en 50 o 60 dólares sería fundamental. Reconvertir, y este es un… te voy a decir algo que… Pero tiene incidencia, Salud tiene incidencia. La cuestión está en que, o sea, paga un buen bono que la gente pueda comer y… Bueno, bueno, pero te estoy hablando, te estoy diciendo eso. Pero además de ello, el bono de guerra económica, de igual manera, que está en 20 para los pensiones del Seguro Social, llevarlo a 40. Y el bono de guerra económica de los trabajos de la administración pública, llevarlo a 100. O sea, hay una serie, subir, yo por lo menos te estoy hablando como si yo estuviera presentando un plan de gobierno. Pero yo te diría, la reconversión de la bolsa clave. Maduro anunció hace unos días atrás, como tres semanas, que iban a implementar cuatro productos, un pan de sal, pollo y carne en lata, pero dentro de 60 días, dos meses, ¿por qué no lo haces de una vez? No, no, pero mira lo que te quiero decir como propuesta por una discusión. Para abrir un debate, pues. ¿Por qué no, para recuperar la economía a esos empresarios de la producción, un sistema agrícola? ¿Por qué no le otorgamos directamente por el sistema patria un subsidio de 20 dólares? También. Por la bolsa clave. Claro. Y como hay variedad en el mercado, tú tendrías capacidad de comprar tu producto. Lo que te dé la gana de compartir. Bueno, pero te estoy diciendo que esa sería parte de lo que yo puedo pensar. Lo que pasa es que al chavismo le gusta el control social, le gusta el controlado. O sea, tú vas a comer esto y tú vas a hacer esto, vas a hacer la cola. Eso es lo que le gusta al chavismo. No, 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 a mí no me gusta la cola. No, 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 a mí no me gusta la cola. Pero al chavismo como tal, al chavismo como tal, a la cúmula le gusta eso. Claro, pero nosotros nadamos en petróleo y la gente tiene que estar dos o tres días haciendo cola. Por cierto, deberían de subirnos los 120 a 150, 30 litros más mensual para la economía. Tienen chance más duro, tienen chance de hacerlo, para hacer los bóticos. Es parte de las propuestas y cómo mejorar la economía. Bueno, eso lo haces tú, así nega. Y cómo diversificar. Bueno, pero tenemos que abrir, se tiene que abrir el debate. Ok, bien, hacemos el corte, pero antes vamos con este momento publicitario. ¿Necesitas adaptarte o cambiar tus lentes? Los míos son de óptica centrovisión. ¿Y por qué de óptica centrovisión? Porque los precios de las monturas y cristales son insuperables. Óptica centrovisión te ofrece cristales con visión sencilla, bifocales, multifocales, cristales con protección blue, antirreflejos y fotocromáticos con blue y antirreflejos. Si ordenas el trabajo completo, es decir, montura más cristales, te hacemos el examen visual gratis. Óptica centrovisión te ofrece monturas desde 20 dólares. Así como lo escuchas, monturas desde 20 dólares. En las expediciones todos los días sábados realizamos una jornada visual social de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual puedes ahorrarte entre 20 y 30 dólares. Contáctanos a 0414-693-3485. Óptica centrovisión está en la calle Comercio de Punto Fija, en frente al Ateneo Rubén Ismael Padilla. Óptica centrovisión, todo para tus ojos. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente, por ello no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella, te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero, para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos balconía. La variedad de salud pública es una marca que exalta la violencia de Caderco. La legalidad de Caderco. La leyenda de la mayoría de los clientes de los clientes de la ADIF, en la Secretaría de Caderco. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV, analista político. Fíjate, tengo que ver información que trae el diario Nacional hoy. Dice, exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos crecieron en 280% en enero. Ya estamos en Abirno, pero fíjate, exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos crecieron en 280% en enero. Las sanciones no dependen de la oposición, eso lo hacen los gringos motos propios. No es que aquí los venezolanos, la oposición va a decir, hey, manda sanciones para acá y entonces los gringos, vamos a hacer el caso de los venezolanos que manden sanciones para allá. Eso depende de ellos. La Unión Europea hace lo propio. Pero han estado entrando en su platica a Venezuela, a producto del negocio petrolero con Estados Unidos. El gobierno debe cumplir. O sea, si electoralmente el gobierno no cumple, lo más probable es que ahora, estamos en Abirno, no sé si es el 18 de Abirno que se vence el plazo ya. Sí, sí. Si nos imponen sanciones nuevamente, ¿qué va a pasar con el gobierno? ¿Y si las reucrudecen? Yo te voy a decir algo, las compañías petroleras que han hecho inversión no van a sufrir sanciones. Se van a caer en el país. Entre ellas están la Chevron, Haley Burton y otras tres se van a caer en el país. Van porque han hecho una inversión. Y en esto de la inversión, ellos cuidan también sus empresas. No pertenecen al Estado norteamericano, pero cuidan la inversión. O sea, ellos no van a invertir en áreas movedizas. Sí, no, yo me aseguro que todos sus allegados a la Casa Blanca y a Biden, al presidente, dirán, bueno, nosotros vamos a recuperar parte, vamos a invertir en Venezuela, en PDVSA, para recuperar la producción. Por supuesto, a Biden lo acusan de ser muy blandengue con el gobierno venezolano. No, ahí, o sea, más de las sanciones que le han aplicado a Venezuela. Y el bloqueo, o sea, es una política norteamericana. Siguen con sus sanciones, siguen con el bloqueo. Pregúntenle a un empresario venezolano, que yo he visto en un programa, lo que tienen que hacer para conseguir una materia prima para su producto. O sea, somos todos afectados. Pero es un sector del cual, un sector de la oposición, quieren defender... Tiene que comprar por los caminos oscuros. Oscuros, y transacciones con otros bancos que no tengan... Y más caros. Entonces, hay una relación de los productos. Ahora, en el caso del petróleo venezolano, de la producción, pudiéramos estar alrededor de unos 820 mil barriles. Entonces, Chevron expresó que para el año que viene pudiera estar en un millón de barriles, que es lo lógico. Porque de la noche a la mañana nadie me va a decir, como estos días apareció una persona por ahí, no, vamos a subir la producción entre tres meses en 250 mil barriles. Un millón de barriles, pero también representando como el 30% de lo que históricamente... El 30%, históricamente el 30% de lo que estábamos produciendo. Entonces, es importante porque, aparte del ingreso que nos corresponde, de las negociaciones, por los acuerdos llegados con las empresas como Chevron y la Eliburton, lo importante de todo esto, que yo lo veo hacia el futuro, es que estamos recuperando pozos. Que estaban inutilizados. Que es lo que la gente... Eso lo está haciendo en Chevron. Eso lo está haciendo en Chevron. Lo está Chevron en la Costa Oriental y en otros países, en el Oriente. Eso es clave. Eso es primordial y clave porque, independientemente, tú le das una concesión por 10 o 12 años, bueno, cuando toque, no tener nuevamente, o los convenimientos que se firmaron nosotros, nos van a dejar los pozos funcionando. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esa inversión... Que estaban inoperativos. Que estaban inoperativos, esa inversión nos va a servir para recuperar producción. Claro, que es lo importante. Que es lo importante. No veamos el inmediatismo, que es el dinero. Pero no, no, estamos en una jugada que podemos decir como la Mese Villar, como una carambola. Bueno, estoy haciendo mi carambola. Por un lado, me está entrando dinero y por otro lado, estoy recuperando la producción petrolera. Pero eso nos debe permitir, al aumentar la producción petrolera, mejorar el sistema de refinación del país. Carlos, eso sí lo veo hasta arriba, porque las refinerías son una chatarra. El CRP, que fue el centro de refinación más grande del mundo, una chatarra hoy en día. Y no lo va a hacer. Yo estoy convencido que no lo va a hacer, y lo he dicho. Necesitamos un proceso de reconversión también en alguna refinería, o en PDVSA, algunos acuerdos estratégicos con empresas transnacionales que pueden venir, que pueden venir para la recuperación paulatina de lo que es la refinación. Lo importante es la refinación. ¿Por qué? Porque la energía es la que mueve económicamente un país. Y nosotros tenemos que ir recuperando, ir recuperando todos nuestros centros de refinación. Inversión en refinación para llegar a acuerdos, de repente, con empresas transnacionales en áreas de refinación. Que, por cierto, hay algo que salió en Reuters, donde se habla que hay un 20% de refinación en el mundo que está encerrando. Y yo digo, bueno, por si es que se necesita energía. Te digo, más vale la parte especulativa, o empresas que no han sido rentables, o refinerías que no han sido rentables. Pero en Venezuela, te quiero decir, es un factor fundamental. Lo que pasa es que está creciendo el mercado de carros eléctricos. Está creciendo. Pero es que... Aunque es un mercado un poco complicado. No, es tan complicado que... ¿Cuánto cuesta una batería un carro eléctrico? No sirve, no. ¿Cuánto vale un carro eléctrico? Pero el hecho de cargar la energía eléctrica, no es que tú lo cargas en tu casa. Hay cuestiones... Estaba viendo que Portugal es el país mejor organizado para eso. En Europa es el mejor organizado para los carros eléctricos, para que se carguen de energía. Pero es que... Estaba creciendo el mercado... Incluso en Alemania te dan incentivos a quien usa un carro eléctrico y a quienes fabrican carros eléctricos, porque ellos son muy... Pero es que la energía petrolera no es para solamente gasolina. En el mundo de la diversidad... Sí, claro, por supuesto. ...de la industria. Claro, claro. Es utilizada en la industria. Tú puedes elaborar más de 2.000 productos. O sea, ¿qué? Que no solamente es combustible. Claro, claro. Y eso está en el mundo. Y yo prefiero una energía de fósiles a no una energía. Ahora sí, pero llegando nosotros a ese millón de barriles diarios, ¿cuándo se va a normalizar el... O sea, que las estaciones de servicio, sus concesionarios sean los que lo manejen directamente y que la gente vaya y eche su gasolina que no haya que estar dos días o tres días en esas colas, ¿vale? Hay que acabar con eso. Por eso te digo que al gobierno le encanta el control social. No, 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 eso no es control social. Es que nuestro sistema de refinación no está en su mejor momento. Y tenemos que hacer una inversión. Pero por ello creo que es necesario hacer también parte de este dinero que no puede entrar y recuperando nuestro parque de refinación nacional. Ok. Y mejorar, pues, y mejorar todo lo que tiene que ver todos los derivados del petróleo. Ah, pero es difícil, porque ir recuperando el parque de refinación que es importante, ¿no? Porque sin él no se puede hacer nada. Pero podemos llegar a acuerdos. Podemos llegar a acuerdos con las transnacionales que en estos momentos están en el país. Que se vaya pagando a largo plazo eso. No, no, y que hagan inversión en la refinación, porque a ellos también les interesa, porque es un combustible, son unos derivados, que ellos también los pueden transar a nivel internacional. Sí, así que estamos llegando al final del programa. ¿Con qué quiere cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Mira, bueno, yo creo que entramos en un proceso. Nuestros seleccionarios ya están los candidatos. Bueno, nuestro candidato ya va a estar en la calle, va a presentar su plan de gobierno. Nosotros aspiramos que entonces transitar sea en paz, con propuestas, que cada organización esté buscando su voto y presentar propuestas. Ya el PSUV por lo menos tiene un candidato en el presidente Nicolás Maduro. Y yo como venezolano espero que estas elecciones nos permitan recomponer la unificación de la unidad de los venezolanos con proyectos, con propuestas. Y a veces más vale uno, uno dice, tú abogas mucho por la oposición. Le digo, no, porque es parte de un componente de la política venezolana. Y eso nos permitiría, de todo esto que hemos transitado, tener un mejor país y un encuentro entre venezolanos. Ok, gracias a Humberto Alcinegas, dirigente del PSUV, analista político. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. Limitaciones con la mañana cuando desde las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches y un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!